Buenas tardes a todos, como todos los días en este canal, analizando todos y cada uno de los puntos de los artículos de nuestra Constitución Nacional. Podés encontrar en este canal, desde el preámbulo hasta hoy, que estamos en el artículo 112 de la Constitución, estamos con el capítulo del Poder Judicial de la Corte Suprema de Justicia, el tercer poder, arrancamos con Poder Ejecutivo, Legislativo y ahora el Poder Judicial. El artículo 112 dice, en la primera instalación de la Corte Suprema, los individuos nombrados prestarán juramento en manos del Presidente de la Nación de desempeñar sus obligaciones administrando justicia bien y legalmente y en conformidad a lo que prescribe la Constitución. En lo sucesivo, lo prestarán ante el Presidente de la Corte. ¿Esto qué significa? La Corte tiene una historia como la historia del país, ¿no? Bueno, si bien la Constitución se aprobó en el año 1853, también en el 54 hay un atisbo de la primera Corte Suprema de Justicia, pero al vaivén de la República Argentina empieza a tener algunas dificultades. La verdad es que, básicamente, la historia de la Corte Suprema de Justicia comienza más o menos por el año 1863, en donde, como dice la primera parte, prestan juramento en manos del Presidente. ¿Qué significa esto? Que en la primera instalación, la primera vez que hubo una Corte Suprema de Justicia, firma, tienen que prestar juramento ante el Presidente de la Nación. Luego, como es un órgano independiente, todos los ministros de la Corte tienen que prestar juramento ante el Presidente de la Corte Suprema de Justicia. No ante el Presidente porque es un poder autónomo del Poder Ejecutivo, es el Poder Judicial, es otro poder. Y lo que dice es que tiene que desempeñarse, ajustándose a derecho, ajustándose a esta Constitución Nacional. No puede irse por fuera de esta Constitución Nacional. Y el artículo 113 dice, la Corte Suprema dictará su reglamento interno y nombrará a sus empleados. Como es un órgano independiente, es responsabilidad de la Corte Suprema de Justicia de fijar su propio reglamento interno y cómo se va a autoorganizar y su sistema administrativo. Esto es lo que nos está diciendo el artículo 112 y 113 de nuestra Constitución. Y el artículo 112 es muy importante porque tiene que ver con este principio que rige la autonomía de los poderes. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias!